Como estamos y hemos declarado ya en la asamblea anterior la emergencia salarial, la emergencia educativa, hemos pasado al segundo lugar en donde tenemos que posicionarnos, que es, dada esta situación, dado que no tenemos respuestas por parte de, en principio, de nuestra propia conducción de CONADU, que está de hecho firmando una paritaria con la que nosotros no coincidimos, consideramos que es absolutamente insuficiente y que convalida algo que nosotros estamos queriendo combatir como primer gran eje, que es que no puede haber trabajadores, y más aún trabajadores formales, pobres, por debajo de la línea de pobres. Y nosotros hoy por hoy tenemos trabajadores, docentes, pobres, bajo la línea de pobreza. Eso es la emergencia educativa. Entonces esto nos lleva a tener una educación pobre. No puede haber con salarios no dignos una educación, en serio, una educación pública, una educación gratuita, pública de calidad. Ha habido ya varios conflictos en CONADU, en varias asociaciones, incluso hubo intervención directa desde la conducción de CONADU, cuando los resultados no fueron los que la conducción esperaba. Y en este momento, por ejemplo, la reunión de paritaria es mañana, y hay asociaciones que van a tener recién la asamblea después de la reunión de paritaria. Y en este momento nosotros estamos teniendo la asamblea, y CONADU está decidiendo, es decir, está tomando una decisión antes de que las asociaciones de base tengan sus asambleas, su forma de opinión. Incluso firmaron, aceptaron un aumento en forma inconsulta, ya, cosa que hace que, por ejemplo, en nuestra asociación, el rechazo es de más del 90% de esa firma que ya hizo CONADU. En la paritaria 2022, CONADU dice que tenía mandato para firmar y firmó el cierre con 2,8 para marzo. Eso es rechazado, obviamente, desde la asamblea local. Y en segundo término, lo que rechazamos es la propuesta para la paritaria 2023, que va hasta el mes de junio, que es de este 30%, que seguimos viendo que nos sigue dejando constantemente, salvo marzo, que es donde se acerca un poquito más a la evolución de los precios, nos sigue dejando por detrás de la inflación constantemente, continuamente. Tenemos un deterioro del salario real de los trabajadores, sin contemplar el impuesto a las ganancias y demás, de más del 30% desde octubre del 2015. Entendemos que es insostenible. Comprendemos, obviamente, que es en el marco de un ajuste de las cuentas fiscales del Estado Nacional para pagar todos los intereses de la deuda y demás, y los pagos de capital que tiene que realizar. Pero bueno, es el pueblo trabajador el que termina sosteniendo el pago de esa deuda y esos intereses. Y bueno, rechazamos eso, básicamente. Esto le pasa a la salud, a la educación, a cada instancia de los servicios públicos y de las actividades que tienen que ver con los bienes comunes que disfruta la sociedad. Así que lamentamos mucho, pero la posición de Río Cuarto es esta y estamos confluyendo con varias otras asociaciones. San Juan rechaza, Nordeste rechaza, Córdoba capital, la Universidad Nacional de Córdoba docente rechaza, Rosario rechaza. Entonces es un cúmulo de rechazos a lo largo y ancho del país que esperamos se vean reflejados y en algún momento hagan recapacitar a las autoridades, tanto del Ministerio como del CIN, ¿no es cierto? Porque el CIN también participa de las paritarias, que sin salarios dignos no hay educación pública posible. Así que bueno, eso es lo que ha resultado de la Asamblea. Como vos decís, muchos compañeros, muchas compañeras, un rico debate, la confección de un plan de lucha. Así que ahí estamos. ¿Hay alguna propuesta para continuar este plan de lucha? Sí, sí, tenemos propuesta. En principio hay ya, bueno, la mayoría de las facultades el lunes que viene van a estar con clases ya, ahora empezó la norma y veterinaria, pero empiezan otras tres facultades la semana que viene. Así que ahora habrá plan panfleteada, sobre todo concientización de los estudiantes sobre esta realidad. Seguramente habrá alguna movilización para el 15, que es la Comisión de Transporte, para también exponer la situación. Y después, bueno, si está previsto para el 20, una jornada de protesta que puede llegar a ser paro, si es que confluimos con otras asociaciones de base del país, o un paro próximamente a definir en otras asambleas, porque entendemos que la situación es acuciante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!